16 días de paro camionero ya comienzan a generar estragos en la región. Según el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros Seccional Nariño, el 98% de los conductores se han sumado al cese de actividades. 80.000 vehículos permanecen inmovilizados. Totalmente, la economía totalmente golpeada, la frontera totalmente paralizada y la economía tanto del Departamento de Nariño como del Estado colombiano, al igual que el bolsillo de todos los nariñenses se ve afectado. Nosotros somos la sangre que mueve este país y si nosotros paralizamos, se paraliza todo. Cada día de parálisis, asegura el gremio, representa 200.000 pesos diarios de pérdidas a cada conductor. Por eso las peticiones se mantienen. No es justo que la ministra llegue a una inmovilización cuando el punto neurálgico es la tabla de fletes que creo que es más justo que los camioneros tengamos unos fletes fijos. Como medida de presión ante las fallidas negociaciones con la ministra de Transporte, los conductores intensificarán los bloqueos parciales en las principales vías de Nariño.